¡Toma! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chiyuki de Feige, y bienvenidos al capítulo 70 de Pokémon Gear Goal Random Lopestremo, y bueno, vamos a continuar con la serie del día de hoy, así que bueno, vamos a ver el tema del gimnasio de Ciudad Celeste, que viene siendo el level cap de nivel 54, porque Brock es de nivel 54 también, así que bueno, lo primero es intentar levelar a estos pokés yendo hacia el gimnasio, así que vamos allá, no voy a utilizar vuelo, vámonos corriendo, andandito, que es gerundio, hacia... por aquí, que nos prendimos la otra vez... ¡Hostia, no me acuerdo! Espera... Vale, si era por aquí... Y ahora sí, esta me acuerdo que la hice... Ah no, fue la otra, que me equivoqué, vale, da igual, creo que si hace sol los niños deberían estar jugando en el patio en lugar de estar en clase... Bueno, de acuerdo, necesitamos levelar un poquito, así que... Let's go... Fibas... Este va a ser 54, con lo cual genial... Vale, un picoteo, no viene muy bien... O sea, viene muy bien, perdón... Número 54... Goldin, vamos a campear, vamos a utilizar a Monster... Eh, golpe de roca... No quería perder... Voy a prepararme el dedillo a todas las lecciones de Pokémon y luego quiero un re-revancha... Voy a dar tu número de teléfono, no... Siempre es mejor su exposición, pero bueno... Eh, tengo que contar de que no he dicho un resumen así rapidito para que lo veáis... Eh, tenemos a Brujo, Monster... Bueno, lo voy a decir así... Tenemos a Brujo, con picoteo, encanto, cabezazo, deseo, con habilidad sequía... Tenemos a, ehm... Monster con, ehm... Corte vacío, arraigo, golpe roca y golpe cabeza, habilidad enjambre... Tenemos a Pincita, habilidad cronolente, con surf, golpe umbrío, gas venoso y buena baza... Tenemos a Warrior, con absorción eléctrica, con tóxico, avalancha, residuos y barrera... Y luego tenemos a Caballito, con bucle aire, con surf, llamarada y pulso umbrío y hoja afilada... Y tenemos la última patada, con hidratación... Con chispa de capullo, arachorri y picadura... Que son los Pokémon que tenéis ahí debajo... Bien... Bueno, ahí al lado mía... Os dije que... Lo del chachico era provisional, porque... Se me había pasado el level cap y tenía que dejar algunos Pokés en la caja... Pero ya tenemos nuestro objetivo cumplido... Así que bueno... Vamos a seguir con nuestro tipo de siempre... Y... Ese Poké que perdimos en la liga, que era Cashford... Así que bueno... Aquí cogimos el Poké ya... Soy la categoría del peso pluma... ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿No es muy fuerte que digamos? Pues no, no es muy fuerte el peso pluma... Te hago así... Te soplo... Y vamos... Vas a ir... Lejos... Una Stalkan, eh... Vale... Picoteo... Hostia... Tengo que cambiarlo... No lo he cambiado, eh... Pero bueno... De todas formas... Bueno... Pide todo lo que tú quieras... Te voy a reventar igual... Patada... Nivel cuarenta y nueve... Intenta aprender... Triturar... ¡Ciento veinte! Lo tengo que aprender ya... Noventa y cinco... Sesenta y cinco... Este no... Noventa... Sesenta y cinco... Sesenta y cinco... Megapuño... Del tirón... Se que no es muy buena en ataques físicos... Pero... Dijeron... Como obtuve... Me ha perdido... Ha sido un cometa elestrizante... Tenemos que seguir un contacto... Dame tu número... No... Si no te interesa... No te interesa... Supongo... Voy a cambiar... Voy a poner este... De este... Voy a poner este aquí... A ver... El ataque... Bueno... Ciento veinticuatro... No está mal... No está mal... Y que es de tipo triturar... De tipo... Volador... Con pico afilado... También viene bueno... Ciento veinticuatro de ataque... Está bien... Así que creo que se lo voy a poner... Creo que se lo voy a poner... Pico afilado... No, no... Pero después... Porque tiene una parte de experiencia... Así que no lo voy a gastar... De momento... Si... Enci wrap... Ti metarto. Un gstock. A... El otro lado se va a también... Velo menos. Tinta. Tu. Tinta. ¿Por qué el tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo? El... Todo ahora sí. Tres. Aquí también capturé el pokémon de ruta. Es que no quiero levelear aquí porque os voy a contar el porqué y es que seguramente quiero recordar de que a mí te hay que buscarla al sitio hasta el paro, donde estaba Bill, la casa de Bill y creo que a lo mejor hay que levear un poco y ir hacia allí me parece. Igual no son los mismos entrenadores, no hay tantos pero es el tema, entonces quiero levelear allí. O eso espero. Los motoritas tengo que hacérmelos, si o si, ¿no? Bueno, es igual, tengo que levelear igual. Somos la federación pokémon de canto, allá vamos, la federación pokémon, la federación de infección. ¡Miradlo! Le baja la defensa. Perfecto. Presionar, eso quita 100% de potencia. Vale. No lo hemos visto antes con el puente vacío... No me he visto antes con Jeans. Nivel 52... Viplume... Si no es un pico... no lo tengo... Tengo que verlos. La misma operación. ¡Oh, ostias! Es muy eficaz ¿eh? Fuerte vacío... Si llega a fallar, estoy muerto. Vaya, perdona La policía ha cerrado en la vía subterránea, que fastidio Vale, tenemos aquí golpes fríos No muy eficaz, pues la ha reventado Perdóname Somos el grupo de entrenadores de la federación Pokémon de Kanto Te vamos a arrollar Te vas a arrollar lo que viene a ser de un webamer Ahí va Nivel 52 Estallido Potencia 75 De tipo especial, pero mi Pokémon es de tipo físico Increíble ¡Y derrotado también! ¡Córsola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te imaginas que me hace un montón de daño siendo un nivel 8? Me parecía muy bonito, para ser verdad. Tres toquecitos, se vuelve a salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tangro! ¡La evolución de Tangela! ¡Oh! ¡Uy! Una valla cidra. Espéralo. Hostia, tú. Que somete. Eh, ahora el perroca otra vez. Oh, venga ya, hombre. Guau, muy bien. Me he hecho lo que estaba en mis manos, no me arrepiento. Yo tampoco. En segundo lugar voy yo, en guardia. Esto es lo mismo, pero en el puente Pepita. Lo digo por esa gente que dice que el juego es muy pesado o tal. Es lo mismo, pero en el puente Pepita. Lo único que hay son dos o tres entrenadores más arriba. Bueno, cinco o así. Pero vamos. Es lo mismo, no sé. Hay gente que dice que mi fangame de Pokémon Plus es muy pesado o no sé qué. No. 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 Escusas. ¿Cómo he podido perder? He hecho lo que estaba en mis manos No me arrepiento Está siendo nueva ruta, ¿verdad? Porque yo atrapé Mi Pokémon ahí abajo Que viene siendo ¿Ves? Ruta 24, ruta 25 O sea, es otra ruta, ok Pues nada Vamos a ver si hay Otro Pokémon de ruta, ¿no? O eso espero Soy el tercero Y no será fácil Yo tampoco soy fácil Lulatón Buah, a toquecito Aullido Yo me imagino El chillido que en vez de ser un aullido de perro El aullido sería Lulatón sería Partada nivel 50 Seguimos Jigglypuff Y otro más Que va para la saca Y ya se acabó Vale, ya que está nivel 50 Voy a subir a Pincitas Al 50 Vamos a quitar Vamos a quitar esto Vamos a poner aquí Dar Voy a dar el mar de experiencia Sí, quiero quitarlo Sí, quiero quitarlo Sé que lleva la gafa de eso Lo sé Y a este Le voy a dar El pico afilado Que no está mal Que por cierto No sé dónde está Aquí está El pico afilado A ver Objeto quitar Oye No Oye No Oye Oye Esto es dar Vale El pico afilado Oye 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 Yo soy el cuarto Te machacaré Aerodactyl Porpulencia Se sube el ataque Y la defensa Y yo fallo Con dos cojones Claro que sí Y él se sube el ataque Y la defensa otra vez Como mi ataque Que físico Lo voy a flipar Pero va a caer La puta defensa Recurrente Mira Físico Va a caer La defensa Pero Prefiero cambiar Como mi ataque Que no sea recurrente Y lo voy a flipar En colores Mimético Bien Ha fallado Cualcumbrío Mimético Falla Dejas YSH Y T goshall I Tienes al centro Pokémon Para que el Kankaskan pueda subir de nivel, porque si no, se va a quedar ahí y no quiero. ¿Veis con la bici? Ahí. ¿O no? ¿Veis con la bici? Ahí. ¿Veis? 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 Vale, bicicleta. Hola, la tienda de bicis. Las ventas de bicicletas ha subido. Como las pumas. Le doy toda la publicidad. Que nos ha dado un montón de aquí para allá. En nuestra bicicleta. Como el crecimiento, por favor, quédate con la bici. Gracias de nuevo. No he cocido la bici, me hacía ahora un poco. Por eso la saltaba ahora. Primer Pokémon derrota que son Un Clamper Este tipo psíquico, la vamos a llamar concha, la concha de la lora Vale, vamos a quitar Yo soy la quinta ¿Y no está ya para el arrastre? Por último y sexto lugar, yo Te lo aviso, soy la mejor ¡Lol! Tentacruel y Quifis Hostia, el cuidadito aquí, eh Comparte doble Vale, vamos a ir por Tentacruel Y... Golpe umbrío con Tentacruel Tengo ni idea Vale, de un ataque, perfecto, bien Limpita se va Una ayudadora, falla Snorlax Eh... Aquifis Fuera Bien, dosca, tío Suelto umbrío Gua, casi cambió de color, se convirtió en el tipo siniestro, es puta tipo WTF, super diente Rotum Vale, golpe roca a Snorlax Y... Golpe umbrío a Rotum Sipida De esta manera Limpia Lo que pasa es que elスpida Lo que pasa es que el cajón Limpia La que pasa es que, mira, es ya Mal Dios ¡Limpia La que pasa es que el cajas de la caja de la caja de 2.4 Glim La que pasa es que el caja de 7.4 Lo que pasa es que el caja del caja del caja de roca de 3.5 ¿Dulgué? ¿Escuede que esto te lo sabía que me Этот un caja de 6.5 De esta manera Y que la que pasa con el caja de 1... La que pasa es que el caja de los cajas de la caja de un caja de 10.5 Vale, bien. Golpe Umbrio a Keglion. Vale, bien. Y un Pokémon, macho. Golpe Roca. Y aquí voy a cambiar y voy a utilizar a... Caballito. Y aquí voy a utilizar una hoja afilada. Vale, vale. Yo también te he perdido. ¿Estás bromeando? No me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. No tengo nada que ver con los otros entrenadores. Pero he esperado a que estés débil de tanto pelear para vencerte. ¡Ja! ¡Cabrón! ¡Pumbre! 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 No me gusta nada Si falla el golpe roca Estoy muertísimo Vale, ahora sí Pulso un río Y debilidad Pintitas, nivel 53 Pero, ¿no sientes cansancio? Lo siento, no dores más trampas Pero ya se hizo bastantes, ¿no? No Vale, ahí hay otro entrenador Creo Usaré a caballito Y si no, a warrior Has tenido que luchar una vez más Pero has ganado Como te mereces, el primero es tuyo Pepita ¿Sabes? Después de verte luchar Me gustaría saber cómo me iría a mí Déjame luchar contra ti ¡Skarmory! Muy sombrío ¡A alla! ¡Skarmory! 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 ¡Zapowerme! ¡Skarmory! ¡Bagel! ¡Hanorit! Nunca había visto su vigente combate. Ha sido un combate fabuloso. Tú y tu equipo Pokémon sois fuertes de verdad. Y ahora, por último, tenemos aquí Casa del Mar, Casa de Bill. Me hace bien ver a Miguel y a Bill. Están en Yoto trabajando con los PCs, pero yo soy el que cuido la casa. Mi nieto me mencionó un Pokémon oscuro y redondo al que le crecen hojas en la cabeza. ¿Es ese Pokémon que me dejas verlo? Ah, ese es un Odis. No lo tienes, qué pena. Pero paso. Me va a dar piedra hoja. Bueno, piedra hoja. En este caso, como random, no sé qué objeto me da. Eh, aquí hay objeto... A ver... No. Aquí... Tampoco. Vale. Se va corriendo. ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? ¿Sabes cómo se llama la gente como tú? ¿No? Pues te lo voy a decir. Aguafiestas. ¿Eh? ¿Esas medallas? ¿Son medallas del gimnasio de Yoto? Sí, tienes ocho. No eres moco de pavo. Entonces, vale. Ven al gimnasio de Celeste. Soy Misty, la líder del gimnasio de Cidad Celeste. Vale. ¡Nos vemos! Ponemos ese aquí Ponemos ese aquí Y listo Guardamos Vale Pues para el próximo vídeo Tendremos el combate Contra Misty Tengo que hacerlo así Porque si no luego no puedo rebeliar contra Brock Más o menos tengo el mismo nivel 54, 55 Y para azafrar igual O sea, tengo que hacerlo así A bote pronto de suertes De nivel 50, 54, 53 No puedo rebeliar todos como antes En nivel máximo, vale Esos eran provisionales Así que bueno, tengo que hacerlo así Para poder rebeliar para 3 gimnasios Con más o menos el mismo nivel Así que nada, nos vemos en el próximo episodio Con más Un saludo a todos Y ya sabéis Si te ha gustado Dale like, suscríbete Compártelo con tus amigos Es gratis Nos vemos el próximo día Con más Un saludo Y hasta el próximo vídeo chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!